La comarca de Usona ocupa una situación estratégica en el corazón de Cataluña, a medio camino entre los Pirineos y la Costa Brava. Con una extensión de 1.260 kilómetros cuadrados, sus 155.000 habitantes el año 2013 se reparten en 51 municipios. De estos, el 85% son pequeños, de menos de 4.000 habitantes, hecho que contribuye a dar a la comarca el espíritu rural que la caracteriza. Como en todas partes, también en esta comarca, los consumos y los costes energéticos han incrementado muchísimo en los últimos años. En 2013, cada ayuntamiento destinaba una media de 75 euros anuales por habitante al coste de la iluminación viaria y de instalaciones públicas, como centros educativos, deportivos o administrativos, entre otros. Para ayudar a los ayuntamientos a optimizar su factura energética, el Consejo Comarcal pone a su disposición la Agencia Local de la Energía de Usona. La Aleo mancomuna el servicio de contabilidad y gestión energética de 48 municipios. Y trabaja con la mirada puesta en tres objetivos. El ahorro energético, la eficiencia energética y la promoción de las energías renovables. Pero la Aleo todavía va más allá e impulsa diferentes proyectos a favor de un modelo energético sostenible. La biomasa forestal, la lucha contra la pobreza energética, la telemedida de dependencias o las mejoras en el alumbrado público son solo algunos ejemplos. Otro proyecto es el Desendollat, un proyecto de mejora de la gestión energética en las escuelas, pionero en Cataluña, que se puso en marcha en 2012 en 20 centros educativos de infantil y primaria y que, en su tercera edición, ya aglutina más de 30 centros. El proyecto se estructura en tres grandes ejes, el económico, el energético y el pedagógico. Entre sus principales tareas se cuentan la implantación de telemedidas, la telegestión de calefacciones y la formación del personal de los centros, siempre con un seguimiento continuado. Y las cifras lo avalan. En tan solo el primer curso, el Desendollat consiguió una media de ahorro energético del 28%, es decir, 1.375.000 kWh y 150.000 euros. Las emisiones de CO2 también se han visto reducidas en más de 300 toneladas. Además, la Aleo también facilita al profesorado herramientas didácticas relacionadas con el ahorro energético, como un cuento o una maleta pedagógica. Así, los hábitos de consumo trabajados en clase se transfieren en el ámbito familiar produciendo un efecto multiplicador, porque cada pequeña gota suma para ser energéticamente sostenibles. Agència Local de l'Energia d'Osona. Desendollat.